Amigos televidentes, buenas noches. Nos encontramos con el jefe del Cuerpo de Bomberos, el Mayor Hugo Ruylova, quien está aquí de visita en nuestro estudio para darnos a conocer un poquito de las actividades que se van a realizar por el Día del Bombero Ecuatoriano. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, ciudadanía, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, nosotros nos encontramos en este mes de octubre, que son las festividades nuestras, donde se celebra el Día del Bombero Ecuatoriano. Este día se lo celebra mediante un decreto número 1303, que fue del 18 de diciembre de 1974, en el cual el 10 de octubre se lo declaró como Día del Bombero Ecuatoriano. Y vamos nosotros, dentro de nuestra agenda de actividades, tenemos que vamos a empezar con un ejercicio de agua, pero obviamente estamos pasando por una situación crítica con el abastecimiento de agua y, por ende, quedó suspendido hasta segunda orden. Eso se iba a dar el día sábado 5 de octubre, en donde tenemos planeado hacer los ejercicios de agua con diferentes chorros, etc., pero se suspendió hasta segunda orden. Siguiendo con las actividades, el lunes 7 de octubre vamos a tener la casa abierta en el Parque Juan Montalvo, en el Paseo La Merced, en donde vamos a nosotros a tener un stand y vamos a hacer la exposición de nuestros equipos, nuestras herramientas que tenemos, tales como equipos contra incendios, equipos de rescate urbano y de montaña, equipos de estricación, que son los equipos de rescate vehicular y los equipos de rescate forestal y también nuestras unidades. El día martes 8 de octubre vamos a tener nosotros la elección de la reina, en donde tenemos la participación de tres candidatas que representan a la estación 2, 5 y 7 de nuestra institución. Siguiendo con la agenda, el día miércoles 9 de octubre, a las 15 horas, nosotros vamos a hacer el homenaje póstumo en el mausoleo del cementerio general, en donde vamos a contar con la participación de todos los comandantes cantonales, voluntarios, rentados y personal administrativo, que esto ya es una tradición en el Cuerpo de Bomberos, aparte que eso está también tipificado en la Ley de Defensa contra Incendios. Seguido de eso, nosotros tenemos el desfile de Antorchas, por las calles principales de nuestra querida ciudad. Luego de eso, el 18 de octubre, tenemos la sesión solemne, que se lo va a realizar en el Teatro Luz Victoria Rivera de Mora, en donde ahí vamos a contar con la invitación de todas las autoridades locales, los comandantes cantonales, los bomberos rentados voluntarios y personal administrativo también de la institución. Estamos conmemorando 151 años de fundación, debido a que se fundó el Cuerpo Bomberos de Machala en el año 1898. ¿Tal vez en esta sesión solemne van a haber algún tipo de reconocimientos? Claro que sí, vamos a hacer reconocimiento a los compañeros bomberos que tienen más de 10 años en servicio a la institución, personal administrativo y personal operativo también. ¿La elección de la reina dónde y a qué hora? Va a ser a las 16 horas el día 8 de octubre en el Salón Auditorio de nuestra Jefatura. ¿Este tipo de actividades las realizan todos los años? Todos los años hacemos eso, como les digo, eso ya está tipificado en la Ley de Defensa contra Incendios y es un día clásico para nosotros los bomberos. Comentenos un poquito ahora el trabajo de ustedes. Bueno, nosotros hemos recibido una administración estable, tenemos que cumplir varios compromisos como es de costumbre, sale una administración y obviamente tenemos que cumplir con varios compromisos como es los pagos por la edificación, la construcción de la nueva jefatura, del camión escalera que también se lo trajo de Estados Unidos. Y dentro de los proyectos también está continuar con el convenio que tenemos con bomberos de Texas, en donde ellos están dispuestos a darnos capacitación gratuita, hacer un tipo de pasantías al cuerpo bombero de Texas y también conseguir a través de ellos y de otros cuerpos bomberos de Estados Unidos donaciones, pueden ser equipos contra incendios, equipos de estricaciones, herramientas o también, por qué no decir, poder hacer la negociación o la adquisición de camiones, que es lo que necesitamos acá nosotros en nuestra provincia. Acá en la provincia de Loro hay cantones pequeños que no tienen camiones y hoy por hoy nos atacan los incendios forestales y a veces nos obliga a nosotros como cabecera cantonal a acudir a este tipo de llamados, a este tipo de emergencias. El objetivo de usted es seguir trabajando para que... Así es, eso tenemos como plan de trabajo, como proyecto para avanzar, asimismo la adquisición de equipos EPP, o sea, equipos de protección personal para los bomberos rentados, que son los que ingresan a las emergencias, a los incendios. Asimismo, tenemos dentro de nuestra planificación la reconstrucción de dos estaciones importantes, la que queda en el barrio Nuevo Pilo, que es la estación 2, y también la estación del barrio Rayeto de Luz, que es la estación 4, también está en proyecto de reconstrucción. Listo, entonces para que realice la invitación a los ciudadanos para que no se pierdan de estas actividades que va a realizar el Cuerpo de Bomberos. Sí, invitarle a toda la ciudadanía que asistan a la casa abierta, en donde ustedes podrán observar todo nuestro equipamiento, todas nuestras herramientas, todo lo que nosotros tenemos para la seguridad de ustedes. Nosotros ya, hoy estamos ya altamente calificados, estamos capacitados y somos calificados como bomberos profesionales. Así que los invito para que acudan. Muchas gracias. Con esto culminamos la entrevista, amigos televidentes. Gracias Mayor por haber estado aquí en las instalaciones de TVO. Igualmente, muchas gracias.